Hola amigos del canal Random, vamos con un remaque de esos que os gustan, porque hoy hablaremos de... POSESIÓN INFERNAL De... entro vídeo. Una chica deambula por el bosque, pero unos gañanes la atrapan y se la llevan a sótano de una cabaña donde permanece atado a un poste. Allí está su padre, que quiere liberar su alma y para ello tendrá que tostarla, tal como dice el libro de los muertos. Para llevarse a la chabala del bosque le pegaron un culatazo en la cabeza. Bueno, a ver, lo de pegar es muy relativo, porque vemos perfectamente que no llegan a darle. ¿Y esta gente que anda del sótano quiénes son? Si parecen sacados de una película de Runtour, Camino hacia el Terror, Kilómetro 666, Desvío al Infierno o Como Demonios se llame ahora. El caso es que, cocinando a la chabala, el demonio quedará atrapado. Y de regalo, ESCOPETAZO. Atención al panel de iluminación reflejado en las gafas del padre del año. Tiempo después, un grupo de chavales llega a una cabaña con la idea de estar aislados de todo el mundo para que Mía pueda desengancharse de la drogaina. Hombre, no sé, llámame loco, pero eso de llevarte a alguien a la cabaña familiar para que se le pase el mono no me parece la mejor de las ideas. Digo, que para algo están las clínicas de desintoxicación, ¿no? Pues venga, de regalo por ser tan buena, un colgante que parece una lupa. Eh, Cala Random, no sabes nada, es un amuleto que potencia la fuerza de voluntad. Pues lo que tú quieras, eso es una lupa. Por cierto, como alguien beba agua del pozo donde echaron toda la drogaina... Menudo amarillaco, ¿eh? En fin, entre la muchachada se palpa la tensión, ya que David se fue a Chicago a trabajar y se olvidó de sus amigos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se echa novia, eh? Luego lo dejarás con ella y volverás arrastrándote como si nada hubiera pasado, ¿eh? Pues no, que te jodan. Al entrar a la cabaña, David se da cuenta de que alguien entró y se cargó la puerta, pero no encuentra a nadie en ese cuchitril. Mia va a su cuarto, donde tiene su diario, y vemos que mueve la tapa, pero al cambio de plano está pasando una página. Por cierto, Mia y David son hermanos, y la chica le tiene pelusilla porque no fue al hospital a ver a la madre antes de amochar. Olivia le cuenta a David que anteriormente intentaron desintoxicar a Mia, pero que solamente aguantó 8 horas, así que esta vez impedirán que se pueda escapar, ya que no quieren que vuelva a tener otra sobredosis. Pues ya tenemos excusa para que no se vayan de la cabaña. Por la noche, Mia se queja del olor, el cual solamente huele ella y el perro, ya que este encuentra la trampilla del sótano, que además tiene un rastro de sangre a su alrededor. Así que David y Eric bajan al sótano, y encuentran el poste donde quemaron a la chotera del principio. También encuentran una escopeta y un libro. Con lo que Eric decide leerlo, a pesar de las advertencias en las páginas que indican que no lo haga. ¡Hombre, no sé! Yo creo que si quieres que nadie lea el libro, lo mejor hubiera sido esconderlo en otro lugar, y no ponerle un plástico y alambre de espino. Además, la chusma del principio se coló en la cabaña y dejaron el libro ahí, lo cual no tiene ningún sentido, ya que, en algún momento, los dueños de la cabaña volverían y lo encontrarían. ¿Sabéis cuál es el mejor lugar para esconder un libro y que nadie lo lea? Ponerlo en una estantería. A la vista de todo el mundo. Eric se hace un corte al pasar las páginas, pero vemos que antes de tocarlas ya tenía una gota de sangre en el dedo. ¡Cutres, chapuceros! El Jesus de Aliexpress se da cuenta de que hay unas letras tapadas en el libro, pero consigue leerlas despertando al mal que estaba en el bosque. ¿Pero esa quién es? ¿Sagako? ¿Cayako? ¿Tomako? Al ver a la cosa esa, Mia quiere irse de allí, pero su hermano no la deja y rompe el colgante. Luego, Mia agarra el coche y se larga, pero la chavala se estampana. Cuando recupera la conciencia, sale del vehículo, pero el demonio va tras ella. Y como es una película de terror, la chica se tropieza. Ya de remate, unas ramas la inmovilizan y el demonio vomita algo, que se le mete a Mia por... la cuevita del amor, ¿eh? Olivia justifica el comportamiento de Mia por la abstinencia, e insiste en que tienen que quedarse para que pueda tratarla, ya que Olivia es enfermera y ha traído medicamentos de todo tipo. ¡Hombre, claro! ¡Como es enfermera, tiene medicinas gratis! ¡Sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? ¡Venga, ya, hombre! Mia le dice a su hermano que tienen que irse lejos de aquí y que hay algo malvado con ellos. Pero David la manda a ducharse porque huele a chotuno. Eric sigue leyendo el libro y tomando apuntes. Lo que no entiendo es por qué las gafas están sobre la mesa y al cambio de plano las lleva puestas. Me encanta eso de que un símbolo demoníaco sea una mano girando y haciendo una peineta. Olivia le dice a Eric que debería llevarse bien con David, ya que el Jesus es un rencoroso. David saca la basura, aunque esto es un poco relativo, porque... ya me dirás tú quién va a venir a recogerla. E entiendo que luego se la llevarán de vuelta... o algo. ¿Eh? Porque dudo que pase un camión por ahí. ¿Eh, asquerosetes? No lo dejaréis luego eso por el monte, ¿eh? El caso es que encuentra a su perro tieso, porque alguien le pegó un martillazo. ¿Cuándo pasó esto? La única poseída es Mia y la tienen encerrada. ¿En qué momento ocurrió? David va a la ducha a reclamarle a la hermana que se está achicharrando con agua hirviendo, lo cual vaticinó el libro mugroso. Así que David intenta llevarla al hospital. Pero por el poder del guión o por el poder del demonio, el río ha crecido con las lluvias y no puede cruzarlo. Así que, ¡otra vez a la cabaña! Tratar las quemaduras de Mia en la ducha le queda muy grande a Olivia, y mientras discuten, llega la poseída con una escopeta. Así que dispara a su hermano y luego se desploma en el suelo. Luego se lanza sobre Olivia y le echa... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Bueno, a ver, en realidad son potingues rojos. Pero para que el señor YouTube no nos desmonetice el vídeo, las hemos cambiado de color. Que por si no lo sabéis, en el cine de serie B, ese es el verdadero origen de los potingues verdes. La censura. Bueno, el caso es que encierran a Mia en el sótano. ¡Hala! ¡Encerrá! Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que David tiene la mano en el hombro. ¡Pero en el plano anterior no! ¡Realismo! Y no es el único error. Dejadnos en comentarios a ver si veis alguno más. Natalie intenta ayudar al novio y vemos que tiene la mano apoyada en el hombro de David, pero en el plano anterior no. Olivia se ve desmejorada en el espejo, el cual se rompe, y lógicamente los cortes son distintos al cambio de plano. De repente se abre el libro, revelando una imagen donde se indica que se corte la cara como si esto fuera una película de la matanza de Texas. Así que empieza a cortársela, la cara, y luego ataca a Eric, pero este troncha a Olivia. David cura las heridas del rubio, un poco de cinta americana y listo. ¡Hala, curao! Eric le dice a su amigo que leyó un pasaje del libro que liberó algo maligno. ¿A quién habrá liberado? No sería a... Nathalie se encuentra en la trampilla del sótano abierta, así que incomprensiblemente baja y se lleva un mordisco de recuerdo. David asegura la trampilla con unas cadenas, mientras Eric intenta quemar el libro, pero este no arde. Así que sigue leyéndolo, donde se dice que cuando el demonio se alimente de cinco almas, surgirá una abominación del infierno. Y esta imagen es un homenaje al póster original de Evil Death. ¡Gatos viejunos! Nathalie intenta limpiarse la herida del mordisco, pero se le gangrena y decide cortarse el brazo. Así que David la cura con... Cinta americana, que debe ser que en esta película es capaz de cortar hemorragias e impedir que la gente se desangre. Eric descubre que hay varias formas de liberar a un cuerpo del demonio. Una de ellas es quemar el cuerpo, pero claro, te cargarías a mía. También hay otra donde tendrían que enterrarla viva, y les interrumpe Nathalie con una pistola de clavos. Parece que lo de cortarse el brazo no sirvió para nada. También tiene una palanca y se lía a golpes con David y con Eric, pero muere desangrada después de que David le volara el brazo que le quedaba con un escopetazo. David decide prender fuego a la cabaña, pero se arrepiente y cambia de plan. Mejor enterrará a la hermana, así que baja a buscarla y... ¡Vaya focazo en toda la cara! Mia ataca a su hermano, y cuando está a punto de ahogarlo, llega a Eric para salvarle. Lo malo es que el rubio muere por sus heridas. ¡Pero haz algo alma de cántaro, ponle más cinta americana! David procede con el ritual de enterramiento, y aunque el demonio intenta confundirle, termina por enterrarla. Tras un rato, saca el cuerpo e intenta reanimarlo con un desfibrilador casero que ha construido con cosas del cobertizo. ¡Chúpate esa MacGyver! Y bueno, parece que el invento no funciona. ¡Espera, espera! ¡Que sí, que sí! ¡Que ahora está viva! Dentro de la casa, Eric demonio ataca a David, así que se sacrifica para salvar a su hermana y le mete fuego a la cabaña. Por el poder del homenaje, Mia encuentra el colgante casualmente frente a la cabaña. Y decimos lo del homenaje porque la cadena del colgante está formando una calavera al igual que Neville de Art 2. ¡Datos viejunos! Y sí, hay muchos más homenajes, pero estos son los que más me gustan. De repente comienza a llover sangre, que es el preludio de que la abominación regresará del infierno o algo así. Así que Mia huye a través de un túnel que la lleva a un cobertizo, y allí se encuentra una sierra mecánica y el combustible para llenarla. Y ya de paso le ponemos nombre al bote para que todo el mundo sepa lo que es. Luego se mete bajo el coche para huir del demonio y le corta los pies, pero el bicho este le tira el vehículo encima atrapándole la mano a Mia. Así que la chavala se la arranca y corta al demonio por la mitad, con lo que vuelve al infierno. Así que la chica se va, y el libro quedará ahí para que el siguiente grupo de adolescentes de 35 años lo encuentre y vuelvan a invocar al demonio. ¡Fin! ¡Pero cómo que fin! ¡Que hay escena en posquereditos! Bueno, realmente lo único que ocurre es que sale Bruce Campbell diciendo aquello de... ¡Grooby! ¡Fín!